Muchas veces somos presos de nuestra mente Los nervios juegan en contra Hay situaciones difíciles que nos hacen fallar en cosas que normalmente salían muy bien Ver a todos los padres felices Las tribunas llenas Cada vez que un deportista nos saluda y nos da un abrazo Es que empiezan a recargar las baterías Sé que no hay mayor motivación y recompensa que la que sienten cuando ellos se acercan a saludar Es como la voz de aliento que hace que todo valga la pena Los entrenadores juegan un papel importantísimo en la formación de nuestro carácter Ellos son los que saben en qué actitud quieren tener a su equipo Y normalmente logran que todos los deportistas estén siempre con la frente en alto Y lisos para enfrentar ese segundo día sin miedos La mayor satisfacción independientemente de que ganes o no es haberlo dado todo en competencia Saber que no te rendirás y te prepararás aún más para que en la próxima competencia el resultado sea el mejor Entender que si fuera fácil llegar hasta aquí, todo el mundo lo haría Exige sacrificios gigantes de ti la vida cuando decides vivir día a día haciendo lo que realmente te hace feliz Y más cuando estás ayudando a que otros sean felices también Solo sé que queremos seguir haciendo esto siempre, sin importar lo que pase Ya que pese a las dificultades, un cheerleader nunca dejará de ser un cheerleader ¡Gracias! 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 ¡Gracias!